El hecho se presentó sobre la vía principal del barrio Rockefeller al continente de la ciudad. Según lo establecido por la comunidad, dos hombres ingresaron hasta un local donde se desarrolla actividades de reparación de motores de carga pesada. Una vez en el interior, procedieron a reducir con arma blanca y una pistola traumática a los empleados. En medio de la situación, una persona que también labora en el local desde afuera escuchó gritos, lo que dio para alentar a la comunidad que acudió y logró reducir a los delincuentes. Por varios minutos, quienes se percataron de la situación, llegaron para darse cuenta de quienes eran los ladrones que recibieron golpes, esto en rechazo por la delincuencia, de la cual ya está cansada la comunidad. ¡Sáquelo! 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 Al momento de la llegada de la policía, la comunidad fue la encargada de entregarlos, al igual que las armas que utilizaron para intimidar a sus víctimas, pero no contaban que la unión hace la fuerza para que no se salieran con la suya. Los delincuentes ya en condición de capturados fueron retirados en un vehículo oficial y se está a la espera en qué condición judicial los presenten y bajo qué cargos.